Según Miguel Polo Polo, convocará la marcha más berraca que este país haya visto. Y miren ustedes, o el guerrillero y su gabinete de corruptos y delincuentes se aquietan o nosotros los colombianos los aquietamos. Hizo el llamado para que las empresas mineroenergéticas, los camioneros, los taxistas y mototaxistas salieran a las calles por el costo de la gasolina y los peajes. Según él, el guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país, y por esta razón hizo un llamado a las veredas y ciudades para levantarse en su contra. Estas fuertes palabras en contra del presidente no cayeron nada bien. David Racero se pronunció rechazando las afirmaciones soeces de este personaje. Se acostumbró a hacer política a partir del show rastrero. Creo que la mejor forma de responder es ignorarlo, pues infecta la política. Pero esto amerita investigación por la Comisión de Ética, la cual como presidente solicitaré. Y Roy Barreras dijo que una cosa es el legítimo derecho a la oposición y otra es incitar al delito, a la sedición, calumniar impunemente haciendo daño a las instituciones y por tal razón le pediría a la Corte Suprema determinar si las afirmaciones de Polo Polo configuran o no un delito. Aún así, Miguel Polo Polo se defendió. No se equivoquen, acá el delincuente es quien se robó Caprecom y la de Zap, no yo. Los de la derecha no queremos policías, ni reventamos Transmilenio y empresas. Los violentos son ustedes, los de la izquierda. No le tengo miedo a sus amenazas, y más bien busque que es sedición, ignorante, y afirmó que de uno en uno los atiende como quieran. Noticia que publicó la FM y que compartió la senadora María Fernanda Cabal, preguntando si a los financiadores de asesinos de primera línea no los iban a investigar. Pregunta que el presidente Gustavo Petro le contestó. María Fernanda, un gobierno amigo tuyo, respondió a una protesta juvenil con 100 muertos y decenas de ojos destruidos, con miles de apresados. ¿Dónde estaba el asesinato? Permitan la reconciliación del Estado con la sociedad, no les dé amargura la paz, pero pedirle paz a una oposición que legitima las atrocidades del Estado es pedir demasiado, o si no recordemos sus palabras, cuando dijo que los falsos positivos eran falsos. Por eso se inventan 6402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que eso fue mentira, porque como lo encontramos nosotros trabajando con esos nombres y apellidos y esos lugares, esto no es mentira, no es mentira. Luego de revisar varias bases de datos oficiales, todas las bases de datos que nos remitió la Fiscalía General de la Nación, las bases de datos que nos remitió el Centro Nacional de Memoria Histórica, todos los archivos que tenían las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, montamos con un equipo experto en estadísticas, una gran, digamos, motor de contrastación de todas las bases de datos. Y llegamos a esta cifra que a mí personalmente cuando el equipo me dice, esta es la cifra que encontramos, me aterró. 6402.